miren lo que encontramos nosotros en la pulga un tractor para los niños chiquitos wow y se los vamos a llevar big jimmy aquí estamos nosotros en la pulga y encontramos nosotros un tractor para que los niños lo disfruten hasta zapatos están vendiendo miren qué bonitos le dije a mi tía que le puedo comprar unos zapatos y hay una plancha hay de todo acá miren el tractor está buenísimo no chau kogo to jest pokaz tą laskę miren el bastón a lo mejor para la abuelita qué tal interesante miren la cruz que bonita cruz tienen wow mas que quiebrada no hay nadie aquí que está vendiendo porque así se ve la pulga miren aquí la pulga en polonia y aquí mi tía comprando todo lo venren acá todo estamos acá hoy es el cumpleaños de mi tía y estamos nosotros no por que no no por que ni ni bit más Bote se zobac. Bote se zobac. Bote popionce, no. Pati, pati, que ładne. No, ładne, ale to nie dla mnie. Le dije, agárrate, son de un dolar. Los zapatos, no zobac. Para la abuelita, te, te, te. Te, para la abuelita, estos zapatos. Para la abuelita, no, le compramos zapatos. No. 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 No, idź tam, poszukaj tamtej. Może to tam ci są z tym traktorem. Nie, to z tamtej są. No to te dwa, co tam siedzą. No to te dwa to... Idź do nich. Le dije, vete con ellos. Para comprar este traktora, cuánto cuesta. Agáramos el traktor para los dos niños chiquitos. Para Grzesiu y para Volkos. Para que estén disfrutando. ¿Qué tal? Mmm. Ahí está mi tía. Que se fue a... Miren, ella está arruendeando allá. Ya viene el señor gordito. No, yo, yo, yo la envoce. No, yo, yo. No, yo, yo, yo. Ay? No, yo, 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 yo. No. No mira, no. tienes que apaciar para que funcione No me mueve. Si me mueve. Si me mueve. No me mueve. Si me mueve. No me mueve. Si me mueve. 30,00. Oh, cuesta como 7 dólares. Miren ustedes. Wow. ¿No tienes pequeños? No, tengo. No tengo. No tengo. ¿Puedes darme? ¿Cuántas? ¿Puedes darme? 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 No, le estoy dando mi cartel. Para que ella agarra de mi cartel. Ok, no soy tan corto. Tu. Tu. Dobra, a ver. ¿Más? No es así. ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? Mira tengo pesos. A tu pesos no necesitas. ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? Tengo puros pesos. Mira, tengo puros pesos. ¿Puedes darme? ¿Puedes darme? ¿Es de México? Es de México. Todo es de México. ¿Puedes darme? Dime tú, porque... Dime tú. Dime tú, porque... No, yo te darme. No, no tengo. ¿Puedes darme aquí para el santo y te darme, o yo te darme. Yo te darme. Ok, estoy aquí con esta torvón. Yo ya le di unos... Ok. Miren, entonces estamos agarrando estos. Ya. Miren, está viendo más cosas. Y ya. No, eat Zap Watch. Como que no quiere pagar. Como que no quiere pagar. Voy a agarrar ya este tractor. Tractor kupiliśmy. No, no, no te. Voy a agarrar ya este tractor. Y ya va pagar. Y ya va pagar. ¡Los